Mira, es una temática como muy amplia. Yo creo que el gran error estaría en tratar de reducirla o achicarla a uno o dos factores. La cantidad de factores son amplios. Son comportamientos que se dan dentro de una sociedad, son comportamientos sociales. Y los comportamientos sociales tienen que ver, la mayoría de las veces o siempre, con un montón de factores. No con uno ni con determinado factor. Entonces acá interviene todo. Intervienen nuestros vínculos con las instituciones, intervienen nuestros vínculos familiares, intervienen nuestros vínculos con el otro como par. Acá creo que es un replanteo desde todos los perfiles. Realmente cuando yo veía la noticia, me impactó. Yo tengo hijos adolescentes también, pero me impactó desde el dolor, desde el abrumarte en la mirada de un factor que genera tanta desesperación. Porque uno dice, no puede ser, no podemos estar asistiendo a este tipo de hechos. Y no estamos ni distantes, ni ajenos a esta situación porque no sabemos cuándo le pasa a uno de nuestros hijos. Creo que acá tenemos que ponernos a pensar todos. Los otros días, a raíz de todo esto, también reflexionamos con un grupo de colegas. Es decir, tenemos que repensar mandatos también. ¿Qué quiero decir con repensar mandatos? Primero tenemos que arrancar desde el deseo de ser padres. Quiero ser papá, tengo ganas de ser papá, tengo la motivación de llevar adelante el rol de papá o de mamá. Porque es una actividad y es un desafío y es algo que me tiene que acompañar el resto de la vida. Que no es una actividad que puedo pedir licencia o que puedo pedir suplencia o que puedo bajar los brazos. Son actividades que las voy a desarrollar durante el resto de mi vida. Y va a necesitar mi máximo compromiso. En el cariño, en el afecto, en la puesta de límites, en el freno, en el sostenimiento, en el dar ejemplo con la conducta, con lo que hago, con lo que dejo de decir, con mi lenguaje corporal, qué digo con mis gestos, qué dejo de decir, cuánto participo socialmente, cuánto no participo, cuánto me preocupa el otro, cuánto no me preocupa, todo esto educa, todo esto se copia, todo esto enseña. Entonces el replanteo no es puertas afuera, es puertas adentro. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo en la crianza, en el vínculo con otro? Es decir, tengo una problemática con un docente y aparezco a los gritos o aparezco de mal modo. Primero pregunto, primero averiguo, primero hablo, no primero, primero y siempre. No tiene que tener espacio la violencia, no debe tener espacio, pero tampoco debe tener espacio en el vínculo con un hijo. O sea, la puesta de límites, la disciplina, el orden, no tiene que ver con la violencia. Ahí equivocamos. Si yo creo que poner límites es bajar un contenido desde la violencia, está mal. No es, no debe ser. Por eso al principio hablábamos, cuando hablábamos en privado recién, decíamos el cuestionamiento creo que debe estar en todos los órdenes. Desde lo institucional, desde los clubes deportivos, desde las escuelas, desde la familia, desde mi rol como papá o desde mi rol como ciudadano. Son conductas que se dan a nivel social, pero que se van complementando con un montón de elementos, con un montón de elementos que están en nuestra sociedad. Entonces hay que poner frenos, hay que repensar y hay que mirar hacia adentro. Bueno, todos tenemos un pedacito de esto en responsabilidad. El problema no está afuera. La culpa no es del otro. La responsabilidad no es del otro. Tenemos que sacar culpas, tenemos que mirar hacia adentro y tenemos que hacernos cargo de lo que estamos generando. De los tiempos de nuestros hijos. ¿Qué hacen? ¿Con quién están? ¿Qué leen? ¿Qué no leen? ¿Qué juegan? ¿Qué tipo de vínculos tienen con sus amigos? Y hay que intervenir. Pero si estamos ocupados en pantallas, si no tenemos tiempo para, es muy difícil conectarte con el otro. María Adela, además hay otra situación que se da, cuando citaba recién el tema de la familia. Por ahí cuando pasan cosas y uno habla y escucha los medios nacionales, siempre uno, yo personalmente me baso en los medios nacionales, da la sensación que te rotulan. Si sale tanto es porque la familia, yo creo que ninguna mamá, ningún papá le va a decir al chico, anda y matas a una persona o anda al boliche o donde sea, drogate, chupa y hace lo que quieras, por un lado. Si salís de un club y perteneces a un club, de rugby, de fútbol, de lo que sea, o sos empleado de una determinada empresa y se comete una cosa de esas, los medios no dicen fulano de tal, dicen los del, los del rugby, los del fútbol, supongamos, lo de tal empresa, ¿no? Es decir, como que por ahí enseguida los medios rotulan la violencia de donde salimos, ¿no? O sea, el rugby no dice, no prepara para ir a ser violento, por ejemplo, o el fútbol, ¿no? No, 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 no. Ahí es donde yo digo está mal. Cada uno de nosotros ve como, yo creo que lo que, hay una arista en este caso puntual, que es, que nos permite leer muy claramente el problema de la violencia. Es que la violencia no tiene ni espacios sociales, ni, no es de una élite o de otra, no es de una clase social o de otra, no es de un lugar. La violencia está instalada en cada uno de los entramados sociales en los que vivimos. La violencia es algo que se fue entremezclando en los lazos que tenemos en todos los órdenes sociales. Porque está en el modo de responder, en el modo en que nos saludamos o no nos saludamos, en el modo en que nos dirigimos hacia otro o destratamos a otro. Entonces, no es una cuestión de una parte, de un club, de un tipo de deporte. El deporte en su naturaleza es extremadamente positivo, es bueno, llámese fútbol, boxeo, partín artístico. O sea, son deportes que tendremos que cuestionar las reglas, tendremos que cuestionar los modos, tendremos que cuestionar algunas formas, por supuesto, para seguir creciendo, para seguir... Pero en sí, los parámetros deportivos son altamente enriquecedores. O sea, el joven tiene un desarrollo cuando en el juego en equipo, sobre todo, y en el juego individual también, un desarrollo que no te dan otros espacios. Entonces, no hay nada en sí que sea dañino, por ejemplo, el rugby. Sino que la violencia se ha instalado en el rugby, en el fútbol. Tendremos que... Habrá espacios que habrá que replantear particularmente. Decir, bueno, ¿qué? ¿Qué contenido estamos bajando? ¿Cómo lo estamos bajando? ¿De qué manera? En ese sentido, creo que no hay espacio que se escape. Todos deberíamos hacer un replanteo. Decir, bueno, a ver, ¿cómo? ¿Cómo estamos diciendo? ¿De qué manera? Si partimos de la casa, por ejemplo, a ver... Digo, si me ocurre pensar en este momento y preguntar a ustedes como profesionales que tratan con niños, con papás, con mamás, niños, jóvenes y adultos quizás, sobre esta problemática, si hay violencia y no hablo de pegar en un hogar. Hablo así de una violencia verbal, es decir, en vez de pedir algo se grita. No es lo mismo que el chico tenga respeto a que te tenga miedo como papá, ¿no? Si un chico vive esa violencia así, puede salir a la calle y no cambiar, digamos, ser violento o una cosa así, ¿no? Los comportamientos de violencia se aprenden, se desarrollan en determinados ámbitos. Es como el buen comportamiento o el comportamiento adecuado, lo aprendo, lo aprendo de la copia, del que el otro me enseña. La mayoría de nuestros comportamientos son de índole imitativo, o sea, en toda nuestra infancia la mayor cantidad de contenido que aprendemos tiene que ver con el mirar al otro. O sea, somos animalitos que aprendemos del otro. Aprendemos de cómo se ríe, de cómo se comporta, de cómo se comporta, de cómo habla, de cómo se maneja, de qué dice con su cuerpo. Entonces, el mal comportamiento, el vínculo violento, el vínculo agresivo también se aprende, también se desarrolla en un determinado espacio. Y después se reproduce, se reproduce en otros espacios. Entonces, vos me decís, por más que no le peguen al niño, la violencia tiene distintos órdenes. La violencia puede ser desde el discurso, la violencia puede ser económica, por ejemplo, de no darle dinero a una ama de casa o restringir su dinero para. Puede ser desde lo que digo, desde la manera de mirarlo. O sea, cuando yo le digo a un niño, no servís para esto, sos un burro, nunca vas a aprender a hacer tal cosa. Son condicionantes que me enmarcan, y más de quién puede llegar a venir esta nominación. Cuando las personas son muy significativas, como puede ser el hecho de un papá, una mamá, la persona que está a mi cuidado, que me diga, sos un burro, es una cuestión demoledora en la construcción de la identidad y de la personalidad de esta criatura. Entonces, el discurso debe ser cuidadoso, debe ser cuidadoso con gestos, debe ser cuidadoso en la manera en la que nos referimos al otro. Yo digo, todos estamos preparados para, todos estamos preparados para amar, es una decisión. Todos estamos preparados para golpear, es una decisión. Todos estamos preparados para dañar, es una decisión. Yo la diferencia la marco muy firmemente en el plano adulto. Cuando vos tenés más de 18 años, tenés 20, 21 años, estamos hablando de adultos. Personas pensantes, digamos, ¿no? Que ahí es donde, yo digo, no podemos permitirnos. Si yo sé que si pego una patada en la cabeza a alguien o le pego una patada en un riñón a alguien, lastimo su vida. Entonces, este tipo de cuestiones tienen que tener un freno. Tenemos lo legal, tenemos la ley y tiene que actuar. Pero antes de eso, hubo muchas cosas. Hubo muchas cosas que debimos hacer, todos, como sociedad, todos. Por ejemplo, digo, cita en deporte que es más popular, ¿no? Si uno va a la cancha y ve que un papá grita al árbitro, grita al contrario, o grita a su propio hijo, ya es violencia. Un papá o una mamá, ¿no? Porque siempre vemos gente colgada de alambre, insultando, que no cobraste el penal. Y eso va a generar violencia desde afuera y el niño o el adulto o el joven en la cancha percibe eso, ¿no? Como diciendo, el árbitro está haciendo algo mal porque de allá, o sea, todo eso es violencia también. Es que el árbitro puede estar haciendo algo mal. O sea, todos podemos equivocarnos. El punto es cómo lo reclamo. Claro. De qué manera, cómo, no puedo, me puedo estar equivocando yo también, o sea, yo puedo estar haciendo esto mal. Distinto es que a mí me agredas para corregirme, me digas, me insultes, me llames la atención de un mal modo, a que me corrijas y me digas, mira, esto no tiene que ver, no vas por el camino adecuado, te vas a equivocar por esto, por el otro lado, o estás haciendo daño a otro lado. Bueno, el modo es el que diferencia una cosa de la otra. O sea, yo puedo equivocarme, de hecho, todos nos equivocamos, el árbitro puede equivocarse, el punto es cómo te lo reclamo, cómo te lo pido, cómo te lo solicito. Hay deportes particulares, sí, como puede ser el fútbol, que habilitan situaciones que socialmente hemos amparado. Creo que socialmente hemos amparado esto del insulto, de la denigración del otro, por cuestiones personales, es un espacio en el que estoy mucho y ves situaciones que te desbordan, que es muy difícil encontrar técnicos en escalas de inferiores y todo lo demás, técnicos que acompañen el crecimiento, que corrijan para la mejora, y lo que encontramos muchas veces es el reto o el trato agresivo, donde el otro es lastimado, golpeado y no invitado a superarse. Si los llevamos a la noche, digo, por ahí los jóvenes, digo, uno cita jóvenes porque lo que ocurrió han sido jóvenes, pero también adultos, que salen a la noche y como que se descargan con todo. Bueno, hoy corre la droga en cualquier lado, nosotros pensamos, Maquena Jamíbal llega a la droga, pero llegó. Bueno, pero ahí voy de vuelta a cuestiones que tienen que ver con situaciones que se han amparado desde lo social. O sea, la droga más dañina que tenemos en este momento a nivel social y a nivel local es el alcohol. Y es una droga que socialmente está amparada, socialmente legalizada. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos mucho más claro cuál es el peligro en cuanto al cigarrillo. Sabemos, se difunde claramente en la propaganda, sin embargo, todo lo que tiene que ver con la publicidad del alcohol, no hemos bajado los parámetros que tenemos que bajar. Y hoy, nuestra droga más peligrosa tiene que ver con el alcohol. Nuestra droga más dañina tiene que ver con el alcohol. Y no estamos tomando los recaudos necesarios, no estamos dando la batalla necesaria. Y ahí, otra vez, como que socialmente no vemos tan peligroso que se consuma alcohol y entonces terminamos en situaciones de decir, bueno, mientras tomen en casa, vamos a amparar este tipo de situaciones porque están en casa. El alcohol mata en casa, afuera, me mata neuronas. En casa, en el patio, en el quincho o en el boliche, el alcohol mata neuronas. El alcohol destruye. El alcohol hace daños que no puedo revertir. Entonces, este tipo de cosas, hasta que no las planteemos seriamente, hasta que no nos sentamos a debatir en distintos órdenes, ya sea familiares, médicos, ilegales, de decir, bueno, hasta acá con todo esto, hasta que no le pongamos coto a las publicidades, porque mirás situaciones en la tele, a mí me cuesta, también vuelvo a mi plano como mamá, me cuesta llevar adelante cuestiones que tienen que ver con, a los nueve, ocho, nueve años, te manejas en un lenguaje literal. Es muy difícil hacer suposiciones. Entonces, tengo un hijo de nueve años que te mira y te dice, pero la tele dijo tal cosa. Entonces, decir, la tele me está mintiendo, es una publicidad. No, es una verdad a medias, es una verdad, podemos decir, engañosa. Entonces, digerimos, este niño de nueve años, de ocho años, está mirando una realidad que no es tal y la asume como verdadera si no hay un adulto que la puede desarmar y devolvérsela desde otro costado. Entonces, esta es la atención que como papás debemos brindar, tenemos que estar atentos, o sea, en un montón de frentes, digo yo. Es como que uno debe mirar un montón de espacios. Pero tenemos que cuestionarnos como sociedad y tenemos que cuestionarnos como papás y tenemos que reunirnos y decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos jóvenes con comas alcohólicos, ni a 100 kilómetros, ni a 200, los tenemos a 50 metros. Sí, sí, sí. Y los tenemos no una vez al año, los tenemos una vez por semana. Y eso implica un montón de riesgos y un montón de vulnerabilidades que no sé si las estamos tomando en cuenta. Entonces, le tenemos miedo a la droga. Estamos poniendo otra vez el fantasma, el fantasma del miedo, en situaciones que sí son reales. La droga está instalada en las comunidades en general, pero tenemos otra que tiene tarjeta verde para seguir, como tiene que ver con el alcohol. O sea, esta droga la habilitamos todo el tiempo. Entonces, hay cosas que están mal y que nos vamos a tener que poner a pensarlas. Porque un cóctel de agresividad, falta de cariño, falta de límites, habilitación económica porque tengo el dinero para, falta de autoestima, inseguridades, falta de objetivo, que no sé si lo dije, falta de una meta, más el alcohol. Es una mezcla, explosiva. Qué lindo cóctel. O sea, como para terminar matando a alguien. Alguien tiene que pensar. Y entonces, cuando nombré todas estas cosas, no nombré una, Roque. No dije, es culpa de una cerveza, es culpa de que tienen o no tienen un celular, es culpa de que están enojados o no con la vida. Es culpa de un montón de cosas que no estamos haciendo. Un montón de valores que no estamos trabajando. Y un montón de actores que tenemos que hacernos cargo.